Nuestra primera invitada en este mediodía del martes es Mildre Pérez Andreu, especialista en comunicación de la empresa de farmacias y ópticas en nuestra provincia de Granma. Buenas tardes, Mildre. Buenas tardes, Yonel. Hoy el tema que ha escogido Mildre es sumamente interesante y está relacionado con las regulaciones para aquellas personas que viajan al exterior y necesitan llevar consigo algún medicamento. ¿Cuáles son las regulaciones que establece la ley para este tipo de casos, Mildre? Bueno, Yonel, realmente las dos regulaciones por las que nos regimos en estos momentos, tanto Salud Pública como la aduana, porque son una resolución y una carta circular del Ministerio de Salud Pública conjunta con aduanas, están vigentes desde hace muchos años, no han sufrido ninguna variación, lo que es inconcebible que a veces pasen cosas por desconocimiento de las personas, pero están vigentes y no han sufrido ninguna variación. Mira, la resolución 148 del 2004 plantea que las personas que van a salir al exterior, ya sea de vacaciones o por cualquier otro motivo, cumplimiento de misión, cualquier otro motivo que usted vaya a salir al exterior, usted puede llevar el tratamiento de, si usted padece una patología crónica, usted puede llevar su tratamiento hasta un año, siempre y cuando en el país haya existencia de ese medicamento. No puede pasar que usted llegue exigiendo una farmacia, lo que el país no tiene ni puede poner. Si el país lo tiene, usted puede llevar hasta un año de ese tratamiento, siempre que sea para una patología crónica, acompañado del debido certificado médico. No importa que usted tenga su tarjeta y que usted lo compre, tiene que pedirle al médico un certificado donde vaya registrada la patología, el diagnóstico, la dosis diaria, y entonces con ese documento usted no tiene ningún problema para sacar del país su medicamento para su patología crónica. Ahora, en el caso de los medicamentos que se expeten por receta médica, que no son medicamentos controlados por tarjeta, o en el caso de los medicamentos de venta liberada, digamos unas tabletas anticonceptivas, una aspirina de la que es liberada, establece esta resolución que usted puede sacar del país solo tres presentaciones originales, es decir, tres sobrecitos, tres frasquitos, tres presentaciones originales de dichos medicamentos. Entonces, bueno, a veces, como usted decía, pasan lamentablemente, ocurren cosas que no deben ocurrir, muchas por desconocimiento, otras no tanto por desconocimiento, pero son regulaciones que están establecidas y están vigentes en toda la República de Cuba, y es así. Eso en el caso de los medicamentos que se expenden en farmacias comunitarias. Por ninguna razón, nadie puede sacar del país un medicamento de los medicamentos de uso hospitalario. Los que están destinados a tratamientos para pacientes hospitalizados, vamos a poner un ejemplo también, la sectriasona, por ejemplo, y rocefín, eso es un medicamento que está destinado al tratamiento de pacientes hospitalizados. Nadie, nadie puede intentar sacar del país un medicamento de ese tipo. Los que están establecidos son esos medicamentos para patologías crónicas, hasta un año, siempre que el país tenga las condiciones favorables, la estabilidad del medicamento, para que usted lo lleve, y los liberados, o por receta, tres presentaciones originales. Gracias, Mildred, por esta explicación que nos acaba de ofrecer acerca de las regulaciones establecidas para llevar al exterior medicamentos. Vamos a hacer una pausa. Antes, quiero reiterar la pregunta en concurso. Diga el nombre de la distinción que otorga la Asamblea Provincial del Poder Popular a personas naturales, a colectivos destacados en la producción, los servicios, en la política, en ocasión del 26 de julio. Diga el nombre de esta distinción. Teléfono 2342-5288. Para el ganador, ya vieron el regalo, gorra y pulóver alegóricos al 26 de julio.